Hola Nadia, gracias una vez más por estar acá. Además con un tema zarpado que me encantó. Un tema que está buenísimo, que se habla mucho desde la parte, por un lado de la ciencia y por otro lado desde la biodecodificación. Esto se ha como juntado, digamos como para, desde la terapéutica o desde el coaching, sea una herramienta más a la hora de abordar algunos conflictos. Y vamos a explicar un poquito qué es la epigenética, fácil, práctico. Es la manera en que tienen las células de incorporar información del medio que no es genética. Si es todo lo que a mi alrededor a través de los cinco sentidos llega a mí y tiene la capacidad de, de alguna manera, modificar mi comportamiento y hacer que yo me comporte de determinada forma. Esto, uno de los biólogos que son, digamos, más contemporáneos de ahora, que está trayendo toda esta teoría, es Bruce Lipton, que hay muchos libros al respecto. Y lo que él habla justamente es en el momento que estamos siendo gestados, que todo lo que siente mamá y todo lo que la parte externa, digamos, llega a la mamá, obviamente también va a determinar, exactamente, va a determinar en el comportamiento después de adulto de la persona. Pero pregunta, si hay una situación, por ejemplo, digo, algo malo de violencia o de agresión. Todo eso se transmite, digamos, al bebé. Exactamente. Y acá hay un tema, ¿no? Y cómo lo traemos a la parte, digamos, de lo que yo me dedico más que nada, que es la parte laboral y todo lo que tiene que ver, ¿no?, desde el coaching. Es, si yo estuve en determinado entorno, contexto, cuando estaba en la panza de mamá, cuando yo nazco para la biología, para el cuerpo, para la biología, eso es exitoso. Entonces, ¿qué sucede? Mamá tiene una especie, un cóctel, digamos, de sensaciones y de neurotransmisores y hormonales que determinan que hay una química exitosa para yo nacer. Entonces, ¿qué pasa? Yo de grande necesito esos neurotransmisores, en general, ¿no? No siempre sucede, pero en general, de esos neurotransmisores para ser exitoso algo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el inconsciente no entiende, el inconsciente sabe que hay un cóctel que sintió mamá, pero que yo a la vez fue exitoso porque yo nací. Entonces, de esa manera, yo salgo a la vida al éxito. Entonces, ¿qué pasa? Si, por ejemplo, como decía, hay un contexto de violencia o hay un contexto complicado o, no sé, falleció alguien en el momento que estábamos en la panza de mamá o sucedió, no sé, que perdimos la casa. Bueno, perdón, o al revés también, si son cosas buenas, también. Bueno, por supuesto, una cuestión de éxito. Cuando yo voy a salir, de adulto, ¿qué me pasa? Yo voy a salir a buscar un trabajo o a conseguir una casa y el contexto se repite. Entonces, yo necesito el estrés, ¿sí? Para lograr con éxito algo. Entonces, ¿eso qué pasa? Siempre se me complica cuando estoy por lograr algo. Sí, pero ¿cómo puede ser que siempre algo que estoy por lograr algo me pasa algo, me cruzo con algo o no me sale o me procrastino? Esto tiene que ver con la forma o todo lo que se transmitió, se vivió, vivió mamá mientras estábamos en la panza. ¿Y cómo saltar eso? ¿Cómo sobrepasarlo? ¿Cómo lo podemos hacer? Primero es preguntando, ¿no? ¿Cómo fue el contexto de mi gestación? También tiene mucho que ver... Qué difícil eso también, porque... La mayoría te dice todo bárbaro. Claro, o no me acuerdo, pero dale, también todos sabemos que es difícil. Es la clásica, la clásica respuesta. Pero después cuando empezás a preguntar otra vez, che, pero murió alguien. Claro. Pero te separaste de alguien. Cuando empezás a hacer como preguntas un poco más específicas, ahí es donde empieza a salir la información. Y una vez que tengo esa información, ¿sano? Una vez que tenés esa información, se toma conciencia, se hace un trabajo, porque, a ver, después de esto, ¿qué sucede? El cerebro también se está desarrollando en ese momento que está creciendo. Entonces, ¿qué sucede? Se generan como los canales, por decirlo de alguna manera, por donde yo siempre voy a ir cada vez que tengo que lograr algo. Entonces, a través del coaching, que es la parte por lo menos que yo trabajo, se puede cambiar eso a través de ejercitarlo. Es como decir, bueno, me doy cuenta que siempre que voy a lograr algo, pierdo algo, es como mi patrón de éxito. Entonces, cuando estoy por lograr algo, con un trabajo, ¿no? Se puede ir como cambiando esa información. Y te hago la pregunta desde el otro lado. Siendo mamá, sabiendo las situaciones que yo viví durante los embarazos, ¿puedo ayudar a mis hijos a sanar desde chicos? Por supuesto, sí. Si vos sabés que hay algo que sucedió, por ejemplo, con respecto a, a ver, no sé, te voy a poner un ejemplo que tuve hace poquito. Una mamá que estando embarazada se enferma a su esposo y tiene que cuidar a ese esposo. Entonces, ¿qué sucede? Su hijo, vos lo ves hoy, que es chiquito, y entonces siempre se preocupa por el otro. Siempre está atento al otro, siempre porque es la información con la que vino. Entonces, de alguna manera tenemos que acompañar a que está todo bien, pero que no es, no, claro, es hijo, no tiene que estar, no tiene que cumplir ese rol. Para que no se haga una costumbre, siempre sostener, ¿sí? Mirá vos. Yo pregunto también, el coaching, ¿se trabaja después o también se puede dar durante, por ejemplo, el embarazo? Mirá, con embarazadas yo por lo menos no trabajo. Se puede trabajar, se puede hacer un coaching desde que está sintiendo, sí, pero no hago procesos inconscientes, por ejemplo, de información, porque cuando vos haces un proceso desde el inconsciente, que es la etapa previa al coaching, lo que sucede es que se despiertan emociones. Y el averiguar, el preguntar ya mueve información y eso puede como desestabilizar a la mamá, entonces no. Sumado al cóctel hormonal que genera el embarazo de por sí, ¿no? Incluso cuando estás mal, que se te pone dura la panza, que por ahí empiezas con contracciones antes de tiempo, todo lo transmitimos al bebito y acá está el claro ejemplo. Pero entonces podemos tener esas herramientas, ¿desde qué edad pueden trabajar los niños? En realidad siempre se trabaja con la mamá, ¿sí? Con el niño, yo por lo menos trabajo desde los 14 años en adelante. Ah, porque me habían dicho, me habían dicho, como más grande. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Y porque el niño está formando su sistema emocional y siempre se tiene que formar de la manera más natural posible y a través de sus influencias que son sus padres, ¿no? O sea, porque uno no sabe, tiene que ser muy cuidadoso a la hora de qué le decís a un niño, cómo lo abordás a un niño. Hay gente que está, obviamente se dedica a eso, que son psicopedagogos, que son por ahí, que tienen otro tipo de herramientas para contener una situación. Claro. Pero, a ver, se puede trabajar desde algunas herramientas, pero puntualmente ese tipo de temas es mejor que lo haga un profesional que tiene, digamos, como las herramientas para poder contener alguna situación emocional del niño. No, y es interesante también saber que como papás, si vivimos determinadas situaciones durante los embarazos, una vez que ellos nacen se puede hacer un trabajo igual, digamos, no es que se pierda el tiempo o que ya pasó lo que pasó. No, totalmente, se puede ir trabajando. Siempre estás a tiempo. Total, y si es algo que te pasa, ¿viste? Lo típico que vos preguntás y decís, bueno, ¿desde cuándo te pasa lo que te pasa? De toda la vida, anda al proyecto sentido, que le llamamos. Ajá. Es ese momento, es el proyecto que tiene un sentido, por eso se llama así. El no encuentro, o sea, ponele, viene una mujer y te dice, no encuentro un hombre que comparta la vida conmigo, que tengamos los mismos valores. Son todos iguales, te dicen. Son todos iguales, por ejemplo, o también te pueden venir, me engañan todo el tiempo. Desde mi primera relación, desde que tengo uso, empezás a indagar infidelidad mientras estaba gestándose o mamá sabía que papá era infiel. Entonces, después de grande, replico la infidelidad, porque es lo que yo entendí que es exitoso para mí. Yo nací en un contexto donde la infidelidad estaba presente, entonces de esa manera yo salgo y encuentro, y mi Google, que está en mi cerebro, busca y detecta a los que están en esa situación. Entonces, eso, lo que te pasa desde siempre, hay que ir al proyecto sentido, que es qué se pensó o qué sintió mamá mientras estabas en la panza de mamá. Es muy fuerte y súper interesante lo que nos estás contando y la neurociencia de por sí. Y es que ahora todo se está juntando todo y eso es lo bueno. Que ya no es científico por un lado, bio por otro, o sea, todos colaboran y la verdad que se está trayendo como una mirada mucho más amplia y eso es lo que realmente está funcionando y de verdad se ven resultados mucho más cercanos. Síganla en las redes, ahí está su Instagram y además porque vas a hacer un curso, ¿no? Un workshop el sábado, quiero invitarlos a todos para que aprovechen. Es sobre éxito y dinero, todas las creencias que sostengo sobre el éxito, sobre el dinero, sobre todo, para poder desbloquearlo y poder salir a la acción con una mirada distinta, así que aprovechen que es online, es online todos, están todos invitados, de verdad, todos invitados. Es por Zoom, vía Zoom, es el sábado a las 10 de la mañana, así que todos los interesados que me manden un mensajito ahí al Instagram. Lo último, Nadia Topellino, ¿origen de dónde? Es Sirio. Pero no lo charlamos. No, no, porque pensé que me servía de pista para la Minópolis, pero no. Para la Minópolis, no me sirve. Nadia, siempre es un placer tenerte. Gracias, Nadia.